hello hello my friends si estás pensando actualizar tu mac os a la versión catalina piénsalo dos veces antes de actualizarlo antes de explicar el por qué quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal quiero seguir motivándolos para que sigan así de activos dando like compartiendo si es la primera vez que entras a este canal te invito a que lo visites y encuentres más de 200 vídeos que tenemos todos sobre el mundo del dj ok entonces en estos días ya salió el operativo mac os catalina que es la actualización del sistema operativo para los equipos mac esta noticia pues ya se había dado algunos meses antes cuando se empezaron a ver las primeras betas del sistema operativo y es que la aplicación de itunes desaparece y es reemplazada por tres aplicaciones las cuales van a sustituir las tareas de de itunes entonces van a tener una para la música acá una para la música otra para la televisión y estrenos cine y otra para los podcast que antes lo hacía solamente en una aplicación pero pues este no es ningún inconveniente el inconveniente es que estas nuevas aplicaciones principalmente la de music apple music no va a poder compartir la base de datos o el archivo xml que compartía para qué aplicaciones de dj como serato como record box como virtual dj como tractor y otras más pudieran utilizar esta información y utilizar la música de el itunes hay muchos dj que utilizaban esta herramienta dj que por lo menos tienen dos o tres programas para mezclar utilizan serato utilizan virtual utilizan record box y utilizan tractor en una misma pc entonces cuando agregamos una canción para no analizarlas en serato en virtual en record box individualmente solamente se analizaba por medio de la aplicación de itunes y automáticamente esa biblioteca se compartía con serato virtual record box y tractor y no había necesidad de analizar la música en cada uno de estos programas porque ya lo hacía el programa listo y los cambios que se hacían en en una aplicación como quedan guardados en la base de datos pues las demás aplicaciones también podían ver esos cambios reflejados entonces si yo coloque de pronto algunos hub q se colocaba o reanalizaba el bp no acomodaba la grilla entonces esto se veía reflejado en todas las aplicaciones ya que esta modificación queda guardado en la biblioteca listo este yo también pues de vez en cuando como utilizó virtual utilizo serato de vez en cuando tengo esto para no estar analizando la música en ambas plataformas aquí entonces vamos a edición preferencias y aquí estaba compartir el archivo xml la biblioteca de itunes con otras aplicaciones esto es lo que ya no viene pero sin embargo las aplicaciones o las nuevas aplicaciones las nuevas apps nos van a permitir poder exportar este archivo simplemente que ya no vamos a tener el uso en vivo el uso en directo el uso en tiempo real de este archivo si no lo exportamos y ya ahí lo pasamos a cada una de las aplicaciones las aplicaciones a un virtual record voz y eso no dan no han actualizado de esta función entonces tendremos que esperar algún tiempo mi recomendación es que si utiliza esta aplicación para compartir la biblioteca de música si tienes ordenada toda la biblioteca por favor espérate unos días mientras las aplicaciones de dj sacan alguna actualización donde permitan tomar este archivo para que usted ya pueda tener su base de datos y lo importante de aquí en adelante creo que esa hora es migrar a cada una de las aplicaciones toda la información que tiene esta base de datos creo que mac no dar vuelta atrás ya es una decisión tomada esperemos que vean que es un error pero esto se lleva hablando desde hace algunos meses y al parecer en la actualización ya estable final que han sacado han mantenido esta política entonces les recomiendo que se esperen unos días para que puedan actualizar y también el software de los djs hayan actualizado y ya sepan qué hacer con esta nueva herramienta o con esta nueva función de exportar la biblioteca y poder compilarla en cada uno de los software de dj bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye